Esta noche en México se celebra el Grito de Independencia Y mientras que muchos gritarán, bailarán y celebrarán Tristemente en al menos 30 municipios de 6 diferentes estados Las fiestas patrias han sido canceladas por la situación de violencia que se vive actualmente Las cifras en homicidios, secuestros y actos de terrorismo en general Están en niveles muy alarmantes Las realidades que están viviendo pobladores de ciudades en Nuevo León, Chiapas, Sinaloa, Guanajuato, Durango y Michoacán Sinceramente no se les desea ni a tu peor enemigo Entonces, claro que sí, esta noche gritemos por la independencia Celebremos que México es el país más chingón del mundo Qué hermoso y envidiable territorio tenemos en muchísimos aspectos Pero también gritemos y levantemos la voz por aquellos que tristemente no pueden vivir en paz Y su día a día no es tan positivo como el que se vive en el resto del país Mucho ánimo, un gran abrazo a todos los ciudadanos que están siendo víctimas de actos de terrorismo ¿Te gustaría complementar con alguna información? Te leo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!